¡Suscríbete al canal! Es bueno que las mujeres apoyen y hagan comentarios desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta porque ven que es invasiva y que a ella no la eligieron. Eligieron fue al marido. Lo ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. Lo que necesitamos es que los empresarios entiendan que el mejor negocio es tener gente pobre. Imagínense 15 años, un hombrecito pagando mis intereses. Eso es una delicia. Si a los drogadictos les entregamos las drogas gratis, sea intravenosa, sea aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar. Yo recibo a la Virgen, a la Virgen Santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. No, yo digo que estoy equivocada. Que eso que dicen las mujeres no está bien. Tenemos otras capacidades. Nuestra inteligencia da para hacer muchas cosas más y también para dirigir un país. No entiendo por qué un pensamiento tan retrógrado a estas alturas del partido. Vamos a tener un país como un dictador que no tiene ni idea de lo que hace. Cuando uno no tiene como conocimiento también de lo que pasa con las demás personas, habla boas. Gracias.